Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije bueno pues por qué no al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podía haber salgado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos, llenos de alegría. Finaliza una etapa pero comienza otra más importante de nuestra vida que es la profesional. Lo logramos.